Somos la UTI, Unidad de Toxicidad In Vitro de la Universidad 6, un laboratorio especializado en la evaluación toxicológica in vitro de productos terminados, materias primas y contaminantes ambientales. Acompañemos a las organizaciones en la evaluación de la actividad biológica, seguridad y riesgos en la salud pública y ambiental de sus materias primas, ingredientes y productos farmacéuticos, cosméticos, alimentarios, agropecuarios y ambientales, mediante un portafolio de servicios que cumple con los principios de métodos alternativos a la experimentación animal. Nos basamos en los estándares de calidad NTC ISO IEC 17025 y bajo las buenas prácticas de laboratorio de la OGDI. Nuestro equipo de trabajo está compuesto por profesionales e investigadores calificados que acompañan a nuestros clientes en la identificación de sus necesidades técnicas y en la interpretación de los resultados para la presentación de sus productos ante entidades regulatorias y organismos de control nacional e internacional.